¿Quién es Daniel Top Oscuro? Su origen como tal se dio por el chapulín descolorado y los tiktokers que habitan en la antimateria. Esta entidad se cree que es la reencarnación de DN Top Zero y quiere apoderarse de la asociación de guardianes, destruyéndolos a todos y quitándoles su plan dental para que los nuevos dontólogos que recomiendan a Colgate desaparezcan. DN Top Oscuro se cree que puede intervenir en la historia, ocasionando grandes desastres como el despertar del Nokia filosofal, desatar a los furros por todas las líneas del tiempo. Hasta hace poco se creía que era un mito, pero en la estación de los vigilantes, Heindal dio aviso de que lo había visto preparando tamales y robándole la receta secreta a la doña que prepara los tamales originales.